Durante muchos años se intentó que el tianguis turístico se realizara en la Ciudad de México, así lo ventiló el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, en entrevista para Canal 13 de Grupo Alba Visión en dicho evento. Además dijo que con ello se busca demostrar todo el gran atractivo de la capital. Torruco Marqués destacó que como resultado se han sobrepasado las metas, adelantando que las cifras en cuanto a países, citas, compradores, expositores y visitantes han sido rebasadas, volviéndose este tianguis turístico un referente histórico. Bueno, en primer lugar, pues siempre estuvimos intentando en diversos años, durante muchos años que fuera aquí en la Ciudad de México, para demostrar el poderío de la gran capital de la República, la conectividad, la oferta hotelera, todo el atractivo que tiene. Y finalmente se dio y da como resultado que ya hemos roto todas las marcas. Ya podemos aseverar, el día de mañana será la rueda de prensa, donde daremos ya el cierre de las cifras, pero ya puedo adelantar que el número de países, el número de citas, compradores, en expositores, en todas las áreas, en visitantes extranjeros, compradores internacionales, hemos ya roto todas las marcas. Por lo que puedo comentar con agrado que esta 47 edición ya marcará un hito en la historia del turismo de nuestro país. Miguel Torruco Marqués apuntó que este éxito se debe a que por primera vez se implementó un pabellón maya, así como un pabellón de aerolíneas internacionales junto al Punto México, las muestras de cultura y tradición. Es la primera vez que está el pabellón, alrededor del Tren Maya están estos países, están sus ministros de turismo, invitados con sus vendedores, compradores, tienen sus citas de negocio y alrededor los estados que son beneficiados por el Tren Maya, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, así que esa es una innovación. La otra es también, es la primera ocasión que tenemos un pabellón de aerolíneas internacionales que no se daba anteriormente. Tenemos también el Punto México, donde hemos invitado a los artesanos a vender artesanía para que los compradores, por el exceso de citas y de trabajo, pues quisieran tener siempre la oportunidad de adquirir alguna artesanía. Entonces está también la Ciudadela haciendo presencia en Punto México. También hicimos una serie de muestras tipo museo, está el de Fórmula 1, están todas las obras de arte de Menchaca, pero también las momias de Guanajuato. En fin, también hay parte de cultura y de tradición. El secretario de Turismo Federal destacó que en esta edición, por iniciativa de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, el tianguis turístico salió a las calles de la Ciudad de México. La otra es, y eso fue iniciativa de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, sacar el tianguis a las calles. Ya hay 32 entidades federativas en todo Reforma, donde pueden todos los turistas nacionales, extranjeros y ciudadanos locales, pues también ver los stands de cada estado, degustar su gastronomía típica, sus artículos típicos, artesanía, promoción y su folclor también, con sus danzas, etc. Entonces es una fiesta nacional, es una fiesta que hay que compartir, porque el presidente de la República siempre nos ha dicho que el turismo debe ser concebido como una herramienta de reconciliación social y eso es parte de ello. El titular de Sectur refirió que la estrategia utilizada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la pandemia, también fue un aliciente para posicionar a México y su turismo por encima de donde se encontraba. Bueno, el estar ahora en el segundo lugar al cierre del 21, pasar del séptimo, que estábamos en el 18 al segundo, después de estar en el 17 en captación de divisas al noveno y de estar en el número 40 en gasto per cápita al 29, pues se debió también en forma coyuntural a que fue la salida del mercado de las grandes potencias que compiten con México. Sin embargo, pues también se debe a que las líneas de acción de la política que ordenó el presidente de la República fueron las que realmente acertadas. La no restricción de vuelos internacionales, el que lanzáramos los protocolos sanitarios en tiempo y forma, la adquisición de las vacunas, también el no endeudamiento y el apoyo a los de más abajo. Eso dio como resultado una política que nos catapultó a los niveles que hablamos.